¿Qué opinan de un doble final? Hablemos de eso, Adriana. Sí, es muy raro. Es algo que muy rara BCB, en este caso, parece que el doble final fue suscitado por el desacuerdo entre Antonio Gala y Vicente Aranda, porque en el libro ella se suicida y Vicente Aranda se da la posibilidad de un final en donde ella se va. Todo ha terminado. No sé a qué mundo pertenezco. Todo ha quedado reducido a lo mismo, a un mismo zumbido que en adelante marcará mis horas de soledad. Será dulce morir de este recuerdo. Yo lo que creo es que la evolución del personaje que construyó Aranda en su película no daba para suicidarse. No. Yo pienso que él tenía razón. Ella era como que... Sí, a ella le gustaba a él, estaba ahí, pero uno no la veía tampoco sufriendo tanto. Como cuando él le dice que se tiene que prostituir, que tiene que ayudarle con un amigo, con un cliente, pues ella lo termina haciendo, pero nunca la ve uno llorando, amargada por eso, no la ve... No la ve sufriendo. Espero que sus aficiones eróticas no sean muy terribles. No se preocupe. Yo soy humilde. Vamos a ver. Y yo siento que también el tratamiento femenino que le da Vicente Aranda pues tampoco da para que... No, pues, que es esperación. Sí, no, no, no. No es dramático. Como por ejemplo, disparen sobre el pianista en el que realmente sí se le muestra a que ella no tiene salida, pero también que no es chévere ver como que la única salida de una mujer que está en una mala relación es suicidarse. Ahí a ver. Eso sí, sí, sí. No, por favor. Por favor, no. No, no, no. Hay dos preceptos que tiene que cumplir el buen amante. El primero, no perder. Conservar lo que tiene. El segundo, no poner toda la fortuna a una carta. El amor no ha de arriesgarse en su totalidad. Hay algo que es un poco como que, no sé, no me gusta la dirección de arte. O sea, es decir, no me gusta cómo está vestida ella nunca. Yo creo que ellos quisieron jugar en el libro. Ella es una mujer súper clásica, como pueblerina, que se enamora como del guapete del pueblo, ¿no? Y tienen esta relación como sin ninguna sal y pimienta. Y encuentra a este hombre con este actor tan hermoso. Se encuentra con el cliché. Carrafeis, que es divino, ¿no? Entonces se vuelve loca. Pero dan a entender en el libro que ellos tienen, dan a entender, no, en el libro es claramente que ellos no tienen una muy buena relación sexual. Tienen relaciones los sábados. Y está instituido que es el sábado, el día en que tienen relaciones. Entonces, claro, ya pasa como de esta cosa toda encuadriculada a este enamoramiento y esta pasión en Turquía, además. Y yo creo que lo que quisieron jugar era eso, era que era una mujer un poco cuadriculada que se desfoga en un momento dado. Sí. Pero es verdad que no funciona. Tiene una pinta que no es como... Podría ser aún más cuadriculada. No sé, pero uno no entiende cómo él se enamoró de ella. Bueno, gracias por habernos acompañado esta noche, gracias, Adriana. Comentarios que tengan los pueden hacer a estas direcciones, hashtags que ven en pantalla, nos pueden seguir en Twitter, pueden seguirnos en Instagram y en Facebook y continuar estas conversaciones sobre cine, porque en cine nos vemos.